Celebramos hoy el Día de María Auxiliadora. Hoy le pedimos especialmente a nuestra Madre, en esta devoción tan importante en nuestra diócesis, por todos los enfermos. Le pedimos por el fin de la pandemia. Le pedimos por las víctimas de COVID. Y especialmente también por todos los que se han puesto la patria al hombro, como dice el Papa Francisco. Aquellos que en este tiempo más están dando una mano, comprometiéndose con los demás y jugándose la vida. El personal sanitario, el personal de la salud, toda la gente que trabaja en Cáritas, toda la gente que atiende en los supermercados, toda la gente que está poniéndole el pecho a esta pandemia tan difícil. Que la Virgen interceda por cada uno de ellos. Y también hoy presentamos la Carta Pastoral. Con San José, una iglesia que sueña con los pies en la tierra. Les propongo que especialmente este año, 2021, reflexionemos personal y comunitariamente en los distintos grupos parroquiales que puedan trabajar la Carta Pastoral a la que pueden acceder en las redes sociales. En la página web de la diócesis y también en el Facebook diócesis RGL y en el Facebook 500 años Primera Misa Argentina. Trabajen la Carta Pastoral, reflexionen sobre ella y especialmente pensemos cómo podemos ser una iglesia que sueña, pero al mismo tiempo comprometida con la realidad, comprometida con los que más sufren. Que Dios los bendiga mucho. Y hoy, 24 de mayo especialmente, también que bendiga a las hijas de María Auxiliadora. Esta presencia religiosa que fue y es tan importante para nuestra diócesis. Que Dios los bendiga y muchas gracias.